Gracias a Dios, ya con la lluvia de mi señor, pues paso a paso, se fue logrando todo y mire, pues ya tengo aquí mi ranchito. ¿Dónde te habrá? Ya está demorando. Angie, aló, ¿por dónde venís? Está ganado el hombre, ganado. Así que hágale, puede llegar, puede llegar, ya, ya, ya está aquí, pues hacerle, la puerta está abierta, entra, entra, pues hacerle. ¿Hablamos? Ay, amiga, todavía no me la creo, no me creo esto. No, sinceramente, Dios es grande, muy grande, la verdad, muy grande. Y a continuación. ¡Amigo! ¿Tú estás aquí? ¿Tú estás aquí? Ay, claro, ma. Ay, no estoy hablando de esto, no me apetezco. Ay, ¿qué? ¿Te relaciono? Mi amigo de toda la vida. Hola. Amiga querida Angie. Muchísimo gusto. Mucho gusto, Angie. Fabricio. Pues si, amiga, siéntate. Y estamos como aquí. ¿Y qué se va a tomar? ¿Se va a tomar un whiskycito? Ay, pues sí. Sí, yo no me he hecho la whisky. A lo que no hay pereza. Ay, no, yo no sé de otra cosa, yo he hecho la whisky. Está muy bien, ¿qué estudias? ¿Qué tú qué haces? Pues, yo soy comerciante, ahorita estoy dedicada a la venta de calizados, con mayor, ¿no? O sea, nada, 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 a lo pobreza, lo estoy es, una gestura. No, 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 no. ¿Qué, usted, a qué negocio o qué momento de no conocer? No, yo ahora tengo un negocio de mi hijo. Es que tomando un mar. Él está emprendiendo en un negocio de comidas de mar. Se llama Historia del Mar. Muy cachosudo, una comida exquisita, ¿no? Es súper exquisita porque la preparo yo. Claro. Es garantizado. El que prueba, no se va. No, usted le dijo que viniera porque eso no hay problema. Sí. Ay, no. No, amiga. Ay, pero la gente. ¿Cómo me lo ocurre, amiga? No, tiene que, no tenía pues para venir. Ay, qué pena. No necesita el dinero. Sí, para atrás, ¿por qué? Ay, se me cae la carga de la descuenta. Ay, amiga, no pasa esto. Eso no, eso no, eso no, eso no es problema, no es confianza. Bueno, lo voy a agarrar porque. No, tranquila. Porque mi amiga, para no dejar mal a mi amigo, usted sabe. No, 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 ahí tiene para, ¿qué hay? Para ahorita. Pero esto no me encanta. Ah, te viste en casa. Sí, me viste en casa. O sea, que yo vivo en el barrio rico. O sea, el estado que manejo. Pues, ahí es lo que es. Ahí, ahí ya, ahí ya la alcanzo, ¿no? Ay, sí. O usted me dirá. Igualmente, amiga, muy rico todo. Ay, qué rico. Qué lindo. Usted era llamado. Yo también estaría cerrada. Dios mío. Pero está bien, para que no me pongan. Están hermosos. Yo, en mi vida, ahí compro unas maletas. Yo no es tan hermosa, también. A mí no pongo la viva, la cama. Me imagino que hasta la segunda, esto fue. Vete de eso. Sí, hermoso. Sí, hermoso. Qué felicito, la verdad, te felicito. Qué diablante. Gracias, amiga. Felicito porque... Ay, qué bonito. Son muy disfrutados. Está muy bonito ese comedor. Está muy lindo todo. Sí, hermoso. Tranquila, amiga, que ya esos días, también usted sabe que como usted come, hermanita, lo oigo en un apartamento, con una casita, lo busco también. Ay, Dios te pague, hijo. Dios te pague. Porque para eso es que somos los amigos. Claro. Para ayudarnos. Sí, claro. Actualmente. Siempre que se necesite. Y que apartamento, es como, ¿qué pasa con otro apartamento un arrancado de eso? Y mira, tú, ya mire. Y tú. Hemos estado siempre, en la buena y en la mala. Y aquí estamos y seguimos. Y la otra, él no le había dicho. La rumba va sola. Ay, va sola. Ay, va sola. Está, que es la colombiana de patinaje. Y la otra, así que, ella con su baile y sus carnes. Ay, no, denso, bladero. ¿Qué nos vengan a bailar aquí? Claro, sí, pero... Es que ahora no lo veíamos. No, 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 aquí no estamos hablando. Estamos ahí con un piano. Sí, ya. Ya, 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 ya. ¿Por qué se le gusta el baile? ¿Cómo se le gusta el baile? Nosotros vamos a meter el pacífico. ¡De guapo, mi amor! Ay, esa rumba va sola. Ay, va sola. Ay, va sola. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, amiga. Ay, esa es lo bueno. Es lo bueno, amiga. Ay, ay, ay. Ay, no, ya viste, amiga. Te como María, yo no voy a ir. Yo, amiga. Ah, bueno. Ay, no, pero esperate, te me dejo un carro. ¿Por qué? ¿Cómo vas a salir así? No, no, amiga, tranquila, no. Venga, cara, que yo me hagan empezar. No, pues vámonos más bien. Mañana seguimos esta vaina, ¿te parece? Ah, bueno. Sí, sí, porque no estoy ator. Ay, señor, más gracias por todo esto. Ay, Dios mío. Señor, ojalá el Dios me dará una casita como él.